Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchísima atención porque a partir de mañana, sábado 1 de marzo, el gas licuado de petróleo tendrá un aumento de 11 centavos aquí en el DF y algunos municipios del Estado de México y de Hidalgo. Con esto el combustible tendrá un precio de 13 pesos con 15 centavos por kilo y el cilindro de 20 va a costar ahora 263 pesos. Síbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.